Y este es un ex no más, del amor y del sabor Eric Sánchez, DJ Padrino Mix Wepa, wepa Escucha, I love cumbia Hoy te veo en mi clara Hoy te ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Y yo recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor se parece más a ti La vida los ojos se reflejan en ti Hoy beso tu boca y más recuerdo con ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima tu amor Se parece más a ti La miro en los ojos se reflejan en ti Hoy beso tu boca y más recuerdo con ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Y en San Luis Misuri DJ El Chemo Goza Y el saludo va Para DJ Jaime Y su sonido nueva sensación Escucha esto Demetrio Sánchez Y su sonido sanitario Hoy te veo arreglada Que ya no queda nada Mi nuevo amor cada día se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza Y yo recuerdo tu sonrisa Encima mi nuevo amor se parece más a ti La miro en los ojos se reflejan en ti Hoy beso tu boca y más recuerdo con ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima tu amor Se parece más a ti La miro en los ojos se reflejan en ti Hoy beso tu boca y más recuerdo con ti Desnuda en mi cama, ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Desnuda en mi cama, ella que me ama